La isla de las voces. Keola estaba casado con Lewa, hija de Kalamake, el sabio de Molokai, y vivía con el padre de su mujer. No había hombre más astuto que su suegro, el profeta. Leía los signos estelares, podía adivinar por los cadáveres y por medio de los engendros malignos, y no tenía miedo de ir solo a las cumbres de las montañas, a la región de los duendes, en donde colocaba trampas para atrapar a los espíritus de los antiguos. Por esta razón no había hombre más consultado en el reino de Hawái. La gente prudente compraba y vendía, se casaba y reglaba su vida siguiendo sus consejos, por eso también el rey le llamó dos veces a Kona para buscar los tesoros de Kamehameha. Tampoco ningún hombre era tan temido. Algunos de sus enemigos habían muerto consumidos por la enfermedad a causa de sus encantamientos. Otros habían desaparecido, tanto su espíritu como sus restos, de tal modo que en vano buscaba la gente aunque solo fuera un hueso de aquellos cuerpos. Se rumoreaba que poseía el talento o arte de los antiguos héroes. Algunas personas le habían visto durante la noche en las montañas cruzar de un salto de un risco a otro, y habían visto, cual si se tratase de un gigante, sobresalir su cabeza y sus hombros por encima de los árboles más altos del bosque. Este Kalamaque era un hombre de apariencia extraña. Descendía de las mejores familias de Molokai y Maui, y su origen era puro, aunque su aspecto era más de blanco que el de cualquier forastero. Su cabello era del color de las yerbas secas, y sus ojos rojizos casi no se veían. Por esto corría en las islas el siguiente refrán, ciego como Kalamaque, que puede ver el futuro. Keola sabía un poco acerca de todos estos hechos de su suegro, por lo que se decía comúnmente. Y aún un poco más lo sospechaba, pero ignoraba el resto. Mas una cosa molestaba a Keola. Kalamaque era un hombre que no ahorraba nada, ni en comer, ni en beber, ni en vestir, y que salaba sus cuentas con dólares nuevos y relucientes. Brillantes como los dólares de Kalamaque, era otro dicho corriente las ocho islas. Y puesto que no comerciaba ni sembraba, ni cobraba honorarios, sino rara vez por sus hechicerías, no se veía cuál pudiera ser el origen de tantas monedas de plata. Sucedió un día que la mujer de Keola fue de visita a Kaunakakai, hacia la parte de la isla resguardada del viento, en ocasión en que los hombres de aquel lugar se encontraban en el mar pescando. Pero Keola era un aragán, y se lleva tumbado en el balcón observando cómo la marejada batía la costa, y cómo los pájaros revoloteaban alrededor del risco. Página 2. Siempre pensaba en su idea fija, los relucientes dólares. Cuando se iba a acostar, se preguntaba por qué eran tantos, y cuando se levantaba por la mañana, por qué eran tan nuevos, y estas preguntas nunca dejaban de ocupar su mente. Pero este día singular estaba seguro de que había descubierto algo, porque al parecer había llegado a conocer el lugar donde Kalamaque guardaba su tesoro, lugar que no era otro que el escritorio cerrado con llave, situado contra la pared de la sala de recibimiento, y debajo precisamente de la lámina de Kamehameha, y de una fotografía de la reina Victoria Coronada. Parece también que la noche anterior halló ocasión de revisar los cajones del escritorio, y he aquí que la bolsa estaba vacía. Y esto ocurrió exactamente el día en que llegaba el barco. Queola podía ver distante el penacho de la chimenea del Calaupapa. El barco había de llegar pronto con las mercancías que mensualmente recibía Kalamaque, salmón en lata, ginebra, y toda clase de objetos raros y de lujo. Ahora bien, pensaba Queola, si mi suegro puede pagar hoy las mercancías que recibe, tendré la certeza de que es un brujo y que los dólares provienen de la bolsa del diablo. Mientras pensaba esto Queola, llegó precisamente su suegro, y al parecer incomodado. ¿Ese es el vapor? Preguntó Kalamaque. Sí, respondió Queola. Solo tiene que hacer escala en Pelecuno y enseguida estará aquí. Entonces no tengo otro recurso que confiarme a ti, dijo Kalamaque, al no haber otro remedio. Entra conmigo. Así pues, entraron ambos en la sala, que era una habitación muy elegante, empapelada y adornada con oleografías, y amueblada con una mecedora, una mesa y un sofá al estilo europeo. Además se veía una estantería con libros, y en el centro de la sala, una mesa con una biblia familiar. Contra la pared estaba el escritorio cerrado con llave, así que cualquiera podía deducir que esta casa pertenecía a una persona de buena posición. Kalamaque mandó a Queola echar las persianas, mientras él cerraba con llave todas las puertas y abría la tapa del escritorio. De este extrajo un par de collares cuajados de amuletos y conchitas de animales y un ramito de hierbas secas, y hojas también secas de árboles, y una rama verde de palmera. Lo que voy a hacer es más que un milagro. Los antiguos eran sabios, hacían maravillas, y esto también, entre otras cosas. Pero lo hacían de noche en la oscuridad, a la luz de las estrellas propicias y en el desierto. Es lo mismo que yo quiero hacer aquí, en mi propia casa y a plena luz del día. Dicho esto, colocó la biblia debajo del almohadón del sofá, de forma que quedó completamente cubierta. Extrajo del escritorio una alfombrita de noche tejida muy finamente, y amontonó las hierbas y hojas encima de la arena que tenía una cacerola. Y luego él y Queola se pusieron los collares y se colocaron de pie en las esquinas opuestas de la alfombrita. 3. No hay que asustarse, dijo el brujo. Al decir esto, encendió las hierbas y empezó a mascullar palabras y a agitar la rama de palmera. Primeramente la luz fue escasa, porque las persianas estaban echadas. Pero pronto las hierbas se prendieron vivamente y sus llamas azotaron el rostro de Queola. De este modo la habitación resplandeció a la luz brillante del fuego. Después el humo rosado mareó a Queola. Tanto que sus ojos se nublaron y las palabras ininteligibles de Calamaque sonaban extrañamente en sus oídos. De repente la alfombrita, sobre cuyas esquinas estaban de pie, fue arrebatada con una sacudida más rápida al parecer que un relámpago. En el mismo instante la habitación se esfumó, así como la casa. Queola sintió que le faltaba la respiración. Sus ojos veían infinitas luces y se encontró transportado a una playa donde un fuerte sol brillaba y donde la marejada rugía furiosa. Queola y el brujo se hallaban sobre la misma alfombra, mudos, jadeantes y restregándose los ojos. ¿Qué es esto? Preguntó Queola, reponiéndose el primero a causa de su juventud. La angustia experimentada había sido semejante a la muerte. No tiene importancia, murmuró jadeante Calamaque. Ahora ya pasó. En nombre de los cielos, ¿dónde estamos? Preguntó Queola. Eso no te importa, replicó el hechicero. Al estar aquí tenemos en nuestras manos la solución y debemos actuar. Mientras yo me repongo algo, vete a la entrada del bosque y tráeme las hojas de tal y tal árbol y tal hierba que verás crecer allí en abundancia. Tres puñados de cada uno, quítate prisa. Hemos de volver a casa antes de que llegue el vapor. Parecería extraño el que hubiésemos desaparecido. Luego Calamaque se sentó sobre la arena y respiró con dificultad. Queola anduvo por la playa, cubierta de arena resplandeciente y de corales, así como de rarísimas conchitas de animales, pensando consigo mismo, ¿cómo es que no conozco esta playa? Volveré por acá otra vez y recogeré estas conchas. Frente a él había una línea de palmeras que se alzaban hacia el cielo, pero no como las palmeras de las ocho islas, sino erectas, lozanas y hermosas, mostrando los ramos secos en forma de abanico, amarillos cual oro, entre el verde de los árboles frescos. Entonces Queola pensó para sus adentros. Es extraño, yo nunca había visto este bosquecillo. Volveré nuevamente a este lugar para reposar en él en los días de calor. Y siguió cavilando. ¿Qué calor tan de repente? Pues en Hawái era ya invierno y los días eran frescos. Y también pensó, ¿dónde se aillan las grises montañas y el elevado risco con los bosques en sus laderas y los pájaros revoloteando? Cuatro. Y cuanto más cavilaba menos podía comprender a qué parte de las islas había sido transportado. A la entrada del bosquecillo, donde se une con la playa, crecía la hierba. Pero los árboles estaban más adentro. Cuando Queola se dirigía hacia los árboles, advirtió la presencia de una joven cuyo único vestido era un cinturón de hojas. Está bien, pensó. Esta gente no es muy exigente en cuanto al vestir en esta parte del país. Entonces Queola se detuvo, suponiendo que ella notaría la presencia de una persona extraña y escaparía. Pero al ver que la joven seguía impertérrita, se detuvo y canturreó en voz alta. A estas voces ella se sobresaltó. Su rostro empalideció, miró acá y allá y su boca se contrajo a causa del terror de su espíritu. Pero lo extraño era que su mirada no se detenía sobre Queola. Buenos días, dijo Queola. No tiene por qué asustarse, no voy a comérmela. Apenas había empezado a hablar Queola, cuando la joven huyó hacia los arbustos. Qué manera de ser tan extraña, pensó Queola. Y sin saber lo que hacía, corrió tras ella. Mientras la joven corría, no cesaba de gritar en un idioma desconocido en Hawái, pero algunas de cuyas palabras tenían idéntico significado. Por lo que Queola supo que la desconocida gritaba y advertía a otros. Luego Queola vio a mucha gente correr, hombres, mujeres y niños, unos detrás de otros, gritando como despavoridos por un incendio. Y al ver esto sintió temor. Y por eso regresó hacia Kalamake llevando las hojas que le pidiera y a quien contó lo que había visto. No debes prestar atención, manifestó Kalamake. Todo esto es como un sueño y sombras. Todo desaparecerá y se olvidará. Parece que nadie me vio, aseguró Queola. Y es cierto, afirmó el hechicero. Nosotros caminamos por aquí a pleno sol invisibles debido a estos amuletos, pero ellos nos oyen y por eso es mejor hablar en voz baja como lo hago yo. Dicho esto, hizo un círculo con piedras alrededor de la alfombrita y en el centro colocó las hojas. Tu tarea consistirá en mantener las hojas encendidas y alimentar lentamente el fuego. Mientras estas arden, lo que durará poco, yo tengo que hacer algo. Y todo antes de que el fuego se apague. El mismo poder que nos trajo volverá a nosotros. Ten preparado el fósforo y llámame a tiempo. Si no, el fuego se apagará y yo me quedaré acá. Tan pronto como las hojas prendieron, el hechicero saltó del círculo como un ciervo y empezó a correr a lo largo de la playa como un sabueso que acaba de ser bañado. Mientras corría, se detenía un momento para recoger rápidamente las conchitas de la playa. Ya que Ola le parecía que brillaban cuando el brujo las hacía. 5. Las hojas ardían con una llama clara que las consumía rápidamente. Ya no le quedaba a Ola más que un puñado. El hechicero se encontraba lejos corriendo y deteniéndose. Venga, venga, las hojas se acaban ya, gritó Queola. Al oír esto, Kalamake se dio vuelta y si antes había corrido, ahora volaba. Pero aunque regresaba en volandas, las hojas se consumían más pronto. La llama estaba por expirar cuando él, dando un gran salto, alcanzó la alfombra. El viento que produjo su salto apagó el fuego, y con eso desapareció la playa y el sol y el mar. Y los dos se encontraron de nuevo aturdidos y cegados en la semioscuridad de la sala, cuyas persianas estaban echadas. Sobre la alfombra, entre los dos, se amontonaban brillantes dólares. Queola corrió hacia las persianas, las levantó, y allá se veía ya el vapor metiéndose sobre las olas bien cerca. La misma noche, Kalamake llevó aparte a su yerno, y le dio 5 dólares. Queola, si eres prudente, de lo cual dudo mucho, has de pensar que te quedaste dormido esta tarde en el balcón, y que soñabas durante el sueño. Soy hombre de pocas palabras, y para colaboradores prefiero a los desmemoriados. Nunca jamás volvía a decir una palabra Kalamake, ni a referirse a este asunto. Pero Queola no podía desechar de sí lo que había visto, y si antes era perezoso, ahora ya no hacía nada. ¿Para qué de trabajar? pensaba, cuando tengo un suegro que convierte en dólares las conchitas del mar. Poco después ya había gastado lo que le dio. Acababa de gastarlo todo en elegantes trajes, y después se afligió. Mejor hubiera sido comprar, pensó, una concertina, y así me hubiera distraído durante todo el día. Luego sintió irritación contra Kalamake. Este hombre tiene un alma negra, pensó. Puede, cuando quiere, recoger los dólares que desea en la playa, y en cambio me deja ansiar una concertina. Pero que tenga cuidado, ya no soy un niño. Soy más astuto que él, y poseo su secreto. Habló de este asunto a su mujer Lewa, y se quejó a ella de la forma como su padre le trataba. Yo en tu lugar dejaría a mi padre tranquilo, dijo Lewa. Es un hombre peligroso para quien intente interponerse en su camino. No me importa nada, gritó Queola, castañando los dedos. Lo tengo asido por las orejas. Puedo obligarle a hacer lo que yo desee. Y contó a Lewa lo que había visto. Pero ella movió la cabeza en señal de duda. Puedes hacer lo que quieras, dijo la mujer. Pero tan pronto estorbes a mi padre, es seguro que nada se sabrá de ti. Piensa en fulano y en mengano. Recuerda a Lewa, un noble del parlamento que iba a Honolulu todos los años. Ni un hueso ni un solo cabello sea yo. Recuerda a Kamau. Se consumió hasta quedar como un alfiler. A tal extremo que su mujer podía levantarle en una mano. 6. Keola, eres un niño en las manos de mi padre. Te tomará con su índice y pulgar y te comerá como a un camarón. Entonces Keola quedó completamente asustado a causa de Kalamaque. Pero era demasiado vanidoso y estas palabras de su mujer lo irritaron. Muy bien, dijo. Si es esto lo que piensas de mí, te demostraré cuán equivocada estás. Después se dirigió directamente a la sala donde se hallaba sentado su suegro. «Kalamaque», dijo. «Quiero una concertina». «¿La quieres de verdad?», preguntó Kalamaque. «Sí», respondió su yerno. «Y también quiero decirle sinceramente que pienso tenerla. Un hombre que recoge dólares en la playa puede proporcionarme una concertina». «No tenía idea de que tuvieras tanto valor», observó el hechicero. «Pensé que eras un tímido inútil y no puedo expresar cuán complacido estoy al ver que me he equivocado. Ahora empiezo a creer que he encontrado un ayudante y un sucesor en mi difícil negocio. ¿Una concertina? Tendrás la mejor de Honolulu. Y esta noche, tan pronto como oscurezca, tú y yo iremos a buscar el dinero». «¿Volveremos a la playa?», preguntó Keola. «No, no», respondió Kalamaque. «Has de empezar a aprender más acerca de mis secretos. La última vez te enseñé cómo recoger las conchitas de la playa. Esta vez te enseñaré cómo atrapar peces. ¿Eres bastante fuerte para gobernar el bote de Pili?». «Creo que sí», contestó Keola. «¿Pero por qué no vamos en el de usted, ya que está en el agua?». «Tengo una razón que comprenderás completamente antes de que amanezca», respondió Kalamaque. «El bote de Pili conviene más para lo que deseo. Así que si te gusta, nos encontraremos allí tan pronto como oscurezca. Y mientras tanto no diremos nada a nadie, pues no hay motivo para mezclar a la familia en nuestros asuntos». La voz de Kalamaque era más meliflua que la miel, por lo que Keola apenas podía contener su satisfacción. «Podía haber logrado mi concertina hace varias semanas», pensó, «pues lo único que se necesita en el mundo es un poco de coraje». Mas después de haber sorprendido a Lewa llorando, estuvo tentado de decirle que todo estaba bien. «Pero no», pensó. «Esperaré hasta que le enseñe la concertina. Veremos qué dirá esta chiquilla entonces. Tal vez comprenderá para lo futuro que su esposo es un hombre de cierta inteligencia». Tan pronto como oscureció, el suegro y el yerno echaron al agua el bote de Pili y desplegaron las velas. El mar estaba picado y soplaba un fuerte viento de la parte de Sotavento. Mas el bote era ligero, liviano, no hacía agua y se deslizaba sobre las olas. El brujo tenía una linterna que encendió y que sujetaba con los dedos, apretando la anilla. Ambos se sentaron a popa y fumaron cigarrillos que nunca faltaban a Kalamake, hablando como amigos de magia y de las grandes sumas de dinero que podían lograr ejerciéndola y lo que comprarían ahora y después. Kalamake hablaba como un padre. 7. Entonces Kalamake miró alrededor de sí y también hacia arriba las estrellas y hacia atrás para ver la isla casi sumergida y en el mar, pareciendo reflexionar acerca de su posición en el océano. Mira, dijo, allá está Molokai, muy lejos, detrás de nosotros, y Maui solo parece una nube. Ahora bien, por la posición de las estrellas sé que estoy donde quería estar. Esta parte del mar se llama el Mar de los Muertos, lugar extraordinariamente profundo cuyo fondo está sembrado de huesos humanos. En las concavidades de esta parte del océano moran dioses y duendes. La corriente se dirige hacia el norte, con ímpetu mayor de lo que puede nadar un tiburón. De forma que cualquier persona que fuera arrojada al mar en esta parte sería llevada por la corriente como un caballo salvaje hacia mares más lejanos. Acabaría por morir ahogada al estenuarse, y sus huesos se esparcirían por el fondo y los dioses devorarían su espíritu. Queola, al oír estas palabras, se asustó y miró atónito a Calamaque a la luz de las estrellas y de la linterna, y le vio cambiado. ¿Qué le pasa? Gritó Queola rápidamente con voz penetrante. A mí no me pasa nada, respondió el brujo, pero aquí hay uno que está próximo a morir. No bien acababa de decir estas palabras cuando movió la mano que sostenía la linterna, y al ir a sacar los dedos, sé aquí que estos, al rozar la anilla, la quebraron, pues la mano del brujo había triplicado su tamaño. Queola viendo esto, gritó y se cubrió el rostro con las manos. Pero Calamaque levantó la linterna y le dijo, mira mejor mi cara. Su cabeza había llegado a ser tan grande como un barril, y seguía creciendo como una nube se expande por encima de una montaña. Queola, sentado frente a él, gritaba mientras el bote se deslizaba vertiginosamente sobre el mar tormentoso. ¿Y ahora qué piensas? Dijo el brujo, acerca de la concertina. ¿Estás seguro de que no preferirías mejor una flauta? ¿No? Eso está bien, porque no me gustaría que mi familia cambiara tan pronto de propósito. Pero empiezo a pensar que mejor sería que yo saliera de este miserable bote, porque mi cuerpo crece desmesuradamente, y si no ponemos más cuidado, el bote dará la vuelta. Al decir esto, sacó las piernas fuera del bote, y su cuerpo siguió creciendo hasta 30 o 40 veces el tamaño natural, de forma que de pie en la profundidad del mar, sus hombros y cabezas sobresalían como una elevada a la isla, quebrándose las olas contra su pecho, como se quiebran y rompen contra un risco. El bote seguía hacia el norte, pero el brujo extendió su mano, asió la borda con sus dedos pulgar e índice, y rompióla como si fuera un bizcocho, lo cual hizo que Queola cayese al mar. El hechicero trituró la embarcación entre sus manos y arrojó las astillas a varias millas de distancia en la oscuridad de la noche. Disculpame que lleve la linterna, pero tengo que badear largo trecho. La tierra está lejos y el fondo del mar no está nivelado. También siento los huesos bajo mis pies. 8. En esto, Kalamaque se volvió y alejose caminando a grandes zancadas. Cada vez que Queola se hundía en el seno del mar, dejaba de verle, pero cuando era ascendido sobre la cresta del oleaje, le volvía a ver alejándose a tientas, llevando por encima de su cabeza la linterna y quebrándose las espumosas y blancas olas contra su pecho mientras caminaba. Desde que el mundo es mundo, cuando las islas fueron sembradas en el mar, nunca se vio un hombre tan atemorizado como Queola. Claro está que sabía nadar, pero como nadan los cachorros arrojados para que se ahoguen, y además no sabía a dónde dirigirse. Solamente podía pensar en aquellos momentos en el enorme tamaño e hinchazón del brujo, cuya cara era mayor que una montaña, cuyos hombros aparecían tan anchos como una isla y contra los cuales se batían en vano las olas. Al recordar la concertina, se apoderó de él gran vergüenza, y al recordar también los huesos de los muertos que yacían en esa parte del mar, se estremeció. De pronto notó la presencia de algo oscuro y que se movía entre él y las estrellas. También una luz más abajo, así como un resplandor sobre el mar cubierto de sombras. Oyó hablar y entonces gritó a pleno pulmón, contestándole una voz. En un abrir y cerrar de ojos la popa de la nave, pues era un barco, pendía sobre su cabeza, balanceándose sobre una ola para después descender de nuevo. ¿Qué ola? Al hundirse un poco la popa, asió con violencia las cadenas del ancla, y aunque por un instante fue enterrado en el rugiente mar, al punto se sintió ascendido a bordo por los marineros. En la nave le proporcionaron ginebra y bizcochos, le preguntaron cómo había llegado hasta donde la encontraron y si la luz que ellos habían visto era el faro Lae o Kalaau. Pero Keola sabía que los blancos son como los niños y solo cree en sus propias historias, así que les contó lo que le pareció. En lo que se refiere a la luz, que era la linterna de Calamaque, juró que no había visto ninguna. El barco era una goleta que se dirigía a Honolulu para comerciar después en las Islas Bajas. Por suerte para Keola, había perdido un hombre de la tripulación del Baupress durante una tormenta. No se acostumbraba a hacer muchas preguntas a un náufrago. Keola, por otra parte, no sentía grandes deseos de quedarse en las ocho islas. Las noticias corren como el viento, y a todos los hombres les gusta relatar novedades. Así, si Keola se hubiese escondido al norte de Hawái o en la parte sur de Kau, el brujo no hubiera tardado un mes en saberlo, y él perecería. En vista de eso, obró como un hombre prudente y se enganchó como marinero en lugar del ahogado. Además, el barco era un lugar agradable. La comida era en extremo rica y abundante, compuesta de bizcocho y carne salada todos los días, y sopa de arvejas y budines de harina y grasa dos veces por semana. Gracias a tan sustanciosa alimentación, Keola engordó. El capitán también era un buen hombre, y la tripulación no era peor que otras blancas. 9. La dificultad estribaba en el piloto, pues se trataba de la persona más difícil de complacer que jamás encontró Keola. Todos los días pegaba e injuriaba a Keola, tanto por lo que hacía como por lo que dejaba de hacer. Los golpes que le atizaba eran muy dolorosos, pues pegaba fuerte, y las palabras que empleaba eran de muy mal gusto, sobre todo porque Keola descendía de buena familia y estaba acostumbrado a ser respetado. Lo peor de todo era que cuando Keola encontraba una oportunidad para dormir, el piloto le despertaba con el chicote de cabo. Keola no tardó en ver que nunca se acostumbraría a esta vida, y decidió escapar. Llevaba un mes de navegación desde que habían salido de Honolulu cuando divisaron tierra. Era una hermosa noche estrellada, con el cielo despejado y el mar tranquilo. Soplaba una brisa uniforme. Allá emergía una isla. Una hilera de palmeras se veía a ras del mar. El capitán y el piloto miraban la isla con sus catalejos nocturnos, pronunciaron su nombre y hablaron acerca de ella al lado del timón que manejaba Keola. Al parecer, era una isla a la que nunca se acercaban comerciantes. Según el capitán, era una región donde no habitaba ningún hombre, pero el piloto pensaba de diferente manera. No daría un centavo por las informaciones de los almanaques comerciales, dijo el piloto. He pasado por aquí una noche la goleta a Eugenia. Era precisamente una noche como esta. Los isleños estaban pescando con antorchas y la playa estaba alumbrada como una ciudad. Está bien, dijo el capitán. La isla es muy abrupta, eso es lo principal. Y allá no hay peligros de bajíos ni bancos de arena según la carta de navegar, así que podemos aproximarnos al sotavento de la misma. ¡Mantenga la embarcación bien cerca de la isla! Gritó a Keola, quien escuchaba tan atentamente que se olvidó de timonear. El piloto le injurió por eso y juró que este canaco era un inútil en el mundo. Por eso el día en que pudiera correr tras él con una cabilla, sería un mal día para Keola. Después el capitán y el piloto se fueron a acostar y Keola se quedó solo. Esta isla me convendría mucho, pensó, pues en el caso de que los comerciantes no quieran nunca acercarse a ella, tampoco el piloto irá por ahí. Y por lo que se refiere a Kalamaque, no es posible que este pueda llegar tan lejos. Una vez que hubo pensado esto, aproximó la goleta lo más que pudo a la isla. Tenía que hacerlo despacio, porque lo malo de los blancos, y sobre todo del piloto, era que no se podía estar seguro de ellos. Y así, aunque parezcan dormidos profundamente, o pretendiendo aparentarlo, si solo se agita una vela, saltarían y caerían sobre uno como un chicote de cabo. Por esto Keola aproximó el barco a la costa poco a poco, manteniéndolo en la misma línea. Al fin, la nave quedó muy cerca de tierra y se oyó con estrépito el ruido del mar azotando a los costados del barco. Al oír esto, el piloto se sentó de repente sobre su litera descubierta. 10. ¿Qué está usted haciendo? rugió. ¿Va a encallar usted el barco? El piloto dio un salto hacia Keola, y este otro por encima de la borda, arrojándose al mar, en el cual se reflejaban las estrellas. Cuando apareció de nuevo en la superficie del agua, la goleta había recobrado su curso normal, y el mismo piloto era el que timoneaba, maldiciendo e injuriando a Keola, quien hasta llegó a oírle. El mar estaba tranquilo y protegido por la costa de la isla. Además hacía calor. Keola no tenía miedo de los tiburones, pues llevaba consigo el cuchillo de marinero. Un poco más hacia adelante había un claro en la arboleda. Se veía una abertura a flor de tierra, como la boca de un puerto, y a ella le llevó la marea, que continuaba creciendo. Por un momento se creyó ella adentro, pero otra ola le volvió a sacar de allí. Después fue arrastrado por un agua límpida y poco profunda en la que se reflejaba miles de estrellas, y cuando llegó a tierra la vio circundada de palmeras. Al advertir esto se extrañó, pues nunca había oído hablar de esta isla. El tiempo que Keola pasó en la isla podemos dividirlo en dos periodos. El primero abarca su permanencia solitaria, y el segundo el tiempo en que encontró y habitó con la tribu. Al principio buscó por todas partes seres vivientes, pero no halló a nadie. Solo vio algunas casas en una especie de aldea y restos de haber habido fuego en los hogares. Pero las cenizas de los hogares estaban ya frías y las lluvias las habían arrastrado hacia afuera. Los vientos también habían hecho algo por su parte. Algunas chozas aparecían tumbadas. Aquí fue donde él se instaló. Encendió fuego, fabricó un anzuelo para pescar, cocinaba sus peces, y trepaba los árboles para buscar cocos verdes cuyo jugo bebía, pues en la isla no encontró agua. Los días se le hacían eternos y las noches le horrorizaban. De una cáscara de coco construyó una lámpara que llenó con aceite de nueces maduras y cuya mecha hizo de fibra. Cuando llegaba la noche, encendía su lámpara, se encerraba en la choza y se acostaba temblando hasta que amanecía. Muchas veces pensaba para sus adentros que hubiese estado mejor en el fondo del mar, donde sus huesos estarían en compañía de otros muchos. Durante todo este tiempo permaneció en el interior de la isla, porque las chozas se encontraban a orillas de la laguna y era allí donde las palmeras crecían más y donde el agua abundaba en peces estupendos. Solo una vez fue a la costa y solo una vez miró la playa, pero regresó atemorizado, porque la vista de la playa de arena reluciente, con conchitas esparcidas por la arena y con su sol radiante le produjo agudo dolor. No puede ser, pensó, y sin embargo es muy parecida. ¿Y cómo puedo saberlo? Aunque estos blancos pretenden conocer a dónde van, sin embargo navegan al azar como nosotros, así que, después de todo, pudiera ser que hayamos navegado formando un círculo y puedo estar muy cerca de Molokai, al punto de que ésta sea precisamente la misma playa donde mi suegro recoge sus dólares. 11. Después de eso, fue más prudente y permaneció en el interior de la isla. Poco más o menos un mes más tarde, llegaron un día los habitantes de la isla. Seis grandes botes atestados de personas. Se trataba de una raza fina de indígenas cuyo lenguaje, aunque sonaba muy diferente, tenía, sin embargo, algunas palabras de significado idéntico al de las suyas, así que no era difícil entenderse. Además, los hombres eran muy corteses y las mujeres muy complacientes. Saludaron a Keola dándole la bienvenida, le proporcionaron alimentos, una casa y le dieron una mujer, y lo que más le sorprendió a Keola era que no le mandaron a trabajar con la gente joven. Desde este momento, la vida de Keola puede dividirse en tres fases. La primera, aquella en la que estuvo tristísimo, la segunda, en la que estuvo bastante alegre, y la tercera en la que se convirtió en el hombre más miedoso del mundo. La causa de su tristeza primera fue la mujer que le dieron por compañera. Keola dudaba acerca de la isla y también el habla de sus habitantes, cuyo lenguaje había oído algo al llegar a aquel lugar transportado por el brujo en la alfombrita. Pero acerca de su mujer no había error posible, porque era la misma muchacha que corrió huyendo de él en el bosque. Así que, a pesar de haber navegado tanto, bien podía, al parecer, haberse quedado muy cerca de Molokai. Había abandonado su casa, su mujer y sus amigos, solamente para escapar de su enemigo, y el lugar donde había llegado era casualmente aquel en el que el brujo acudía a proveerse de dólares y donde se paseaba invisible. Durante este periodo se mantuvo cerca de la laguna y no se atrevió a alejarse de la choza. El motivo de su alegría, segundo periodo de esta parte de su vida, era lo que había oído de su mujer y del jefe de la tribu isleña. Keola hablaba poco con nadie, nunca estaba muy seguro de sus nuevos amigos, porque juzgaba que eran demasiado corteses para poder confiar en ellos, y desde que había conocido mejor a su suegro, se había tornado más cauteloso. Por eso no habló nada de sí mismo, solo manifestó su nombre y su origen y que venía de las ocho islas que eran estupendas. Refirió también algo acerca del palacio del rey en Honolulu, cuyo mejor amigo era, y de los misioneros. Pero tuvo la habilidad de preguntar mucho, y por eso se enteró de un sinnúmero de cosas. La tierra donde ahora se encontraba se llamaba la Isla de las Voces. Era propiedad de la tribu, pero esta tenía sus casas en otra isla, a tres horas de navegación a vela hacia el sur. En aquel lugar vivían permanentemente, favorecidos por el terreno fértil y su abundante producción de huevos, aves y cerdos, artículos que trocaban por ron y tabaco los barcos que allí acudían. A aquella isla se dirigió la goleta después de haberse arrojado Keola de la misma al mar, y allí era también donde había muerto el piloto a causa de una locura propia de los blancos. 12. Ocurrió que, cuando llegó la goleta a aquella isla, había comenzado el periodo de peste del pescado, que quedaba todo envenenado, y así, quienquiera que comiese de él, se hinchaba y moría. Todo esto se lo dijeron al piloto. Este vio cómo se preparaban los botes en los que la tribu se embarcaría para la Isla de las Voces, pues durante la peste siempre se iban de aquella isla. Pero el piloto era un alocado blanco, que no creía más que lo que él mismo decía. Así pues, cogió uno de los peces envenenados, lo cocinó y se lo comió. Poco después se linchó todo el cuerpo y murió, noticia que causó satisfacción a Keola. Por lo que se refiere a la Isla de las Voces, la mayor parte del año quedaba desierta. Solo de vez en cuando desembarcaba la tripulación de un bote en busca de almendra de coco. Pero durante el periodo de peste, cuando los peces estaban infestados, toda la tribu vivía en esta isla. Esta debía ese nombre a una virtud milagrosa, porque acaecía que toda la costa de la isla estaba habitada por diablos invisibles, a los que día y noche se les podía oír hablar entre sí en un idioma extraño. Día y noche se encendían y extinguían pequeñas fogatas en la playa, y nadie podía comprender cuál era el motivo de todo esto. Keola les preguntó si todo esto ocurría en la otra isla, donde la tribu vivía permanentemente, y le respondieron que no. Ni tampoco en ninguna de las 100 islas que se encontraban a la redonda, pues esto era peculiar de la Isla de las Voces. Le refirieron también que esos fuegos y extrañas voces, solo se veían y se oían en las inmediaciones de la costa. Por lo que cualquiera podía vivir dos mil años, si le fuera dado vivir tanto, cerca de la laguna sin ser molestado en absoluto, aunque tampoco en las mismas inmediaciones de la costa se sufriría daño alguno si no se molestaban los diablos. Solo una vez un jefe había arrojado un palo hacia el lugar de donde venía la voz que oyera, y aquella misma noche se cayó de lo alto de un cocotero y se mató. Keola pasó un buen rato abstraído en profunda meditación. Comprendió que estaría muy bien cuando la tribu retornara a la isla principal, y hasta bastante bien donde ahora se hallaba si no se alejaba de la laguna. Aunque ya bullía en su mente una idea para variar a su favor el curso de los acontecimientos si lo fuera posible. Así que contó al jefe principal que en cierta ocasión él había estado en una isla apestada de la misma manera, y que la población había encontrado el medio de quedar inmunizada de la epidemia. Crecía en los bosques de aquella isla cierto árbol, relataba Keola, y acontecía que los diablos acudían allá para llevarse las hojas de los mismos. Por esto la población talaba todos los árboles allí donde creciesen, de forma que los diablos no vinieran más. Le preguntaron qué clase de vegetal era aquel, y él les enseñó el árbol cuyas hojas tomaba calamaque para quemarlas en la alfombrita. Aunque el relato les pareció inverosímil, la idea les gustó. Todas las noches debatían este asunto los ancianos en sus consejos, pero el jefe principal, aunque era un hombre valiente, estaba asustado por este asunto, y les recordaba diariamente lo que le había sucedido a aquel jefe que arrojó un tronco contra la voz que oyera, que se mató, y este recuerdo los detenía en su realización nuevamente. 13. A pesar de que Keola no pudo conseguir que se destruyera los árboles, se sentía contento y comenzaba a interesarse por lo que le rodeaba y a encontrar placer en aquella existencia. Entre otras cosas, se mostró más amable hacia su mujer, por lo cual esta le correspondió más calurosamente con su amor. Una vez, Keola llegó a la choza y encontró a su mujer arrodillada y lamentándose amargamente. ¿Qué te pasa? preguntó Keola. Ella le manifestó que no era nada. Aquella misma noche su mujer le despertó, y aunque la luz de la lámpara era muy débil, Keola pudo advertir que su esposa estaba muy afligida. Keola dijo ella. Acerca tu oído a mi boca para que puedas susurrarte algo, pues nadie debe oírnos. Dos días antes de que empiecen a preparar los botes, vete a la costa y escóndete entre los arbustos. Elegiremos un lugar de antemano, y allí ocultaremos alimentos. Todas las noches yo pasaré cerca cantando, así que cuando no me oigas cantar una noche, comprenderás que nos hemos ido todos de la isla y podrás salir tranquilo. Keola se quedó sin aliento. ¿Qué significa esto? exclamó. No puedo vivir entre los diablos y no quiero que me abandonen en la isla. Me muero de deseos por irme de aquí. Tú nunca saldrás de aquí con vida, díjole la muchacha, porque para decirte la verdad, mi gente es caníbal, mas lo mantienen en secreto. La razón de querer matarte aquí es porque a nuestra isla llegan los barcos y Donald Kimaran viene y habla con los franceses. Además, allí vive un comerciante blanco y un catequista en la casa que tiene un gran balcón desde el que puede verse todo. Aquel lugar es verdaderamente admirable. El comerciante tiene barricas llenas de harina, y en cierta ocasión atracó un buque de guerra francés y repartió entre todos vino y bizcochos. Oh, pobre Keola. Me gustaría poder llevarte, pues el amor que te tengo es muy grande, y aquel lugar es el más hermoso entre todas las islas del mar, a excepción de papeete. Llegamos, pues, al periodo en que Keola vivió lleno de temor. Había oído relatos sobre los caníbales de las islas del sur, y esto siempre le había horrorizado. Y ahora esta desgracia llamaba a su puerta. Además, había oído referir a los viajeros que, cuando los caníbales se proponen comerse a un hombre, lo cuidan y miman, tal como lo hace una madre con su hijito querido. Y Keola comprendió que este era su caso, y que tal era la causa de haberle alimentado, proporcionado casa y mujer, eximiéndole de todo trabajo, y por qué los ancianos y los jefes discutían con él como una persona importante. Pensando, pues, en la cama sobre su destino, se le erizaban los cabellos. Al día siguiente, los nativos se mostraron muy corteses con él, como de costumbre. Conversaban muy bien, hacían hermosas poesías, y bromeaban durante las comidas, de manera que hasta lograrían que se riese un misionero. 14. Muy poco le importaban a Keola esas finas atenciones de la tribu. Solamente veía en ellos los blancos dientes que brillaban en sus bocas, mientras sentía un nudo en la garganta. Cuando acabaron de comer, Keola se dirigió a los arbustos para esconderse y se hizo el muerto. Al día siguiente repitió su ficción y entonces su mujer lo siguió. Keola, dijole, te diré claramente que si no comes y te escondes, te matarán y te asarán mañana. Algunos ancianos murmuran que estás enfermo y que adelgazarás. Al oír esto, Keola dio un salto y se irritó. Muy poco me importa la forma en que tengo que morir. Me hallo entre la espada y la pared, entre el diablo y el mar. Ya que tengo que morir, deseo sea de forma rápida, y ya que han de comerme, lo mejor será que me coman los duendes y no los hombres. Adiós, dijo, y dejándola allí de pie, caminó hacia la costa. Esta se hallaba totalmente desierta bajo el sol abrasador. No había signo alguno de vida. Solamente en la arena se veían pisadas, y por todas partes a su alrededor se oían las voces invisibles que hablaban, así como encenderse y extinguirse diminutos fuegos. Se oían aquí todos los idiomas del mundo, francés, holandés, ruso, tamil y chino. Y Keola oía las voces de todos los idiomas de los países iniciados en el arte de la magia. La playa, pues, estaba atestada de gente invisible, pero no se veía a persona alguna. Mientras caminaba, observó que las conchitas de moluscos desaparecían de su vista, aunque no podía ver quién las arrebataba. No dudó que hasta el diablo se asustaría de permanecer solo en compañía semejante, pero Keola ya había superado el miedo y acariciaba la idea de la muerte. Cuando se encendían los fuegos, Keola se abalanzaba a ellos como un toro. Las voces inmateriales clamaban por todas partes, las manos invisibles echaban arena sobre las llamas, y éstas desaparecían de la playa antes de que él pudiera alcanzarlas. Evidentemente, Calamaque no está aquí en este momento, pues de lo contrario ya habría perecido yo, pensó. Embargado por este pensamiento, y como estaba cansado de tanto caminar, se sentó a la entrada del bosque y apoyó su mentón en la mano. La actividad inexplicable continuaba, las voces resonaban en la playa, las llamas se encendían y apagaban, y las conchitas desaparecían y se renovaban continuamente ante su vista. Seguramente, pensó, era un día de descanso aquel en que vine por primera vez, pues no se notaba ninguna actividad. Entonces su cabeza se sintió aturdida por la cantidad de millones y millones de dólares que personas invisibles recogían y se llevaban por los aires volando a mayor altura que las águilas. Y pensar que me habían engañado con cuentos fabulosos sobre la acuñación de la moneda, exclamó. Y que la moneda se hace allá, cuando es evidente que toda la moneda nueva de todo el mundo se recoge en esta playa. Pero de aquí en adelante sé la verdad. 15. Sin que se diese cuenta de cómo y cuándo, el sueño se apoderó al fin de él, y que Ola olvidóse de la isla y de todos sus pesares. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, le despertó un gran bullicio. Se despertó asustado porque pensaba que la tribu le había descubierto, pero no era así. Solamente en la playa se oían las voces incorpóreas que se llamaban entre sí, pareciéndole que todas ellas pasaban por su lado, subiendo hacia el interior de la isla. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pensó que Ola. Era evidente que sucedía algo extraordinario porque no se veían llamas ni desaparecían las conchitas de la playa, pero las voces inmateriales clamaban en la playa alejándose hacia el bosque. Otras y otras voces se sucedían, y por su entonación parecía que los brujos estaban irritados. Pero no es conmigo con quien están enojados porque pasan muy cerca de mí, pensó que Ola. Así como los abuesos corren unos tras otros, o los caballos en una carrera desenfrenada, o los habitantes de una ciudad corren hacia un incendio, uniéndosele todo el gentío detrás, así le sucedió ahora a Queola, que sin saber lo que hacía ni por qué, sin embargo corría tras las voces. Pues bien, al llegar a un recodo que conducía al extremo del bosque, recordó que era el sitio donde crecían los árboles del brujo. Desde este lugar se oía un tumulto inenarrable de voces humanas, y al oirlas, las voces inmateriales que precedían a Queola se dirigieron a este sitio. Al acercarse más, las voces se confundieron con el golpe de muchas hachas. Queola, al oír esto, pensó inmediatamente que el jefe principal había al fin consentido en cortar los árboles, y que este ruido significaba el comienzo de la tala. Esta noticia voló como el viento entre los hechiceros por la isla, y estos trataban ahora de defender sus árboles. La atracción de lo desconocido le impulsó hacia adelante. Corrió tras las voces, cruzó la playa, llegó a la entrada del bosque y allí se detuvo asombrado. Unos árboles habían sido ya abatidos y otros estaban recibiendo hachazos. Allí se encontraba toda la tribu. Los hombres se hallaban unos al lado de otros apretujados, otros yacían por el suelo y la sangre corría entre sus pies. Los rostros de todos ellos tenían una expresión de miedo, y sus voces se elevaban al cielo agudas como el grito de la comadreja. Lo mismo que un niño que empuña una espada de madera y da mandobles al viento, así los caníbales, blandiendo sus hachas equivocadamente y gritando, pretendía luchar contra un ser imaginario. Solamente de vez en cuando vio que Ola en el aire un hacha moverse sin mano que la sostuviera, y caer de tiempo en tiempo a tierra un cuerpo partido en dos, u otro machacado alejándose aullando el alma del muerto. Durante unos momentos, que Ola contempló este espectáculo como en sueños, y luego se apoderó de él un profundo temor comparable a la muerte. De forma que no podía mirar por más tiempo esta escena. Precisamente en ese instante, el jefe principal de la tribu lo vio, y señalándolo lo llamó por su nombre. Al oírlo, toda la tribu miró a Queola, con ojos brillantes, y castañeteándole los dientes. 16. He estado demasiado aquí, pensó Queola, y corrió hacia la playa sin saber a dónde. ¡Queola! llamóle una voz cercana sin que se viera a persona alguna. ¡Lewa, eres tú! gritó el jadeante y miró en vano buscándola, mas no había nadie visible. Te vi pasar antes, pero no me hubieses oído. Pronto, consigue hojas y hierbas y vamos a libertarnos. ¿Estás aquí con la alfombrita? le preguntó su esposo. Sí, aquí a tu lado, respondióle ella, y él sintió sus brazos que le estrechaban. Pronto, las hojas y las hierbas antes de que mi padre vuelva. Queola pues voló, porque de ello dependía su vida y buscó las hojas pedidas. Entonces, Lewa lo guió al volver, colocó sus pies sobre la alfombra y encendió el fuego. Mientras éste ardía, el estruendo de la batalla se oía desde el bosque. Los brujos y los caníbales luchaban vigorosamente. Los invisibles luchaban como toros en una montaña. Y los de la tribu correspondían acervamente enloquecidos por el terror de sus espíritus. Mientras ardía la hoguera, Queola permanecía en pie oyendo todo y notando como las manos invisibles de Lewa alimentaban el fuego con las hojas, que al caer levantaban la llama y ésta quemaba las manos de Queola. Lewa se daba prisa y soplaba el fuego. Se consumió la última hoja, apagóse la llama y sucedió el choque. Queola y Lewa se encontraron en la habitación de su casa. Ahora bien, cuando Queola llegó a ver a su mujer, sintió gran contento al encontrarse en su casa de Molokai y sentarse a comer un tazón de Poi, pues ni en el barco del que se arrojó ni en la isla de las voces había comido Poi. Queola no cabía en sí de alegría por haber escapado ileso de las manos de los caníbales, pero algo no estaba muy claro, y habló el matrimonio de eso toda la noche, quedando ambos muy tristes. Kalamake se había quedado abandonado en la isla. Si él permanecía siempre allá, todo marcharía bien, pero si lograba escapar y volver a Molokai, ese día sería funesto para su hija y su yerno. Estos hablaron de la facultad de su suegro de convertirse en gigante y de la posibilidad de que badease el mar, pero Queola sabía ya dónde se encontraba esa isla, es decir, en el bajo y peligroso archipiélago. Buscaron pues el atlas y miraron la distancia en el mapa y dedujeron que era un trayecto muy largo para un casi anciano. Sin embargo, no se podía estar muy seguro de un brujo como Kalamake, y determinaron al fin pedir consejo a un misionero blanco. Por eso la primera vez que llegó a la isla un misionero, Queola le contó toda la historia. El misionero lo trató con dureza porque Queola había tomado otra esposa en la isla de las voces, pero de todo lo demás aseguró que no entendía nada. En todo caso, dijo Le, si usted piensa que el dinero de su suegro es de mala procedencia, mi consejo es que entregue algo para los leprosos y algo a la junta de misioneros. Por lo que se refiere a todas esas cosas extraordinarias, mejor será que las conserve en secreto. Mas el misionero denunció a la policía de Honolulu que, según su leal saber y entender, Kalamake y Queola habían estado acuñando moneda falsa, por lo cual no estaría de mal vigilarlos. Queola y Lewa siguieron el consejo del misionero y dieron muchos dólares a los leprosos y a la junta de misioneros. Y sin duda ese consejo fue bueno, porque desde aquel día hasta hoy nada se ha vuelto a huir de Kalamake. Ahora bien, si cayó en la batalla por defender los árboles o si todavía arrastra sus pies por la isla de las voces, ¿quién podrá decirlo? Gracias. Gracias. Gracias.